En el lugar que tiene mi mente, me diga que mando mis menores Suena a mí, yo te amo hasta mi un poquito, solito como el vestidito Yo creciendo a más, no puedo ni entender Tu duda, no sé si es que no soy la cura, porque te quiero por locura Se me tira que sea una mano mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testo es que no me Solo es mi tiempo para ti, me engañe a darme a estudios en verdad Porque mi conjunto no es normal, y este corazón es mi es eterno Se mepan que este sentimiento es igualar, en el día de hoy mires va a parar Hombre que no sabe que no hay que mirar Yo te amo hasta mi infinito, servido como un meterito En el caso tú lo más lo van a entender Hombre que no hay que mirar No hay que mirar, yo te amo hasta mi infinito, solito como el vendido Me siento abrazado al entender Dura, no se acerco a usar la cura Porque te quiero con locura Sentir que sea humano, no le Me sonme toda la ciencia con demoras En mi rapidez te espera Su sociedad por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios, mi suerte Sepan que este sentimiento es igual En el libro tienes para parar Hombre, hay que pasar a la realidad Yo te lo más a tu querido Se me doy con este orillito Porque si tú andas no vale Te perdiste, te perdiste Y pecho me como la luz La venganza de mi actitud Te repito la que me va a entender Que me lo más a ti Andes Me José Perdiste Que non me vies Lo queo ¿Qué? ¿Qué? Lo que yo Lo que es superficial es un enemigo Y a mí me falta un tornillo de remate sin salida Con tu lodo de esta manera o mi vida Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo soy un marido de la vida Amor, con tu familia me ha hecho Y yo te añoro Amor, con tu familia me ha hecho Y yo te invito a ver Amor, con tu familia me ha hecho Y yo te añoro Amor, con tu familia me ha hecho Gracias por ver el video.